Ah, bueno, el dinero es para la información, el pasaporte seguro que me dice otra cosa. No, si te lo han traído y si podemos recuperarlo. Ah, es cuando dice, pero ya no lo tengo. Ahora me he perdido. No, 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 no. Mira, ya no, 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 no. ¿Y por qué quería ir allí? Hay una regla muy interesante. Si te voy a entrar a la ciudad, te diré que te voy a salir de los pasos de los pasos. ¿Pasos de los pasos? ¿Qué es lo que es lo que? El pasos de los pasos de la barracuda es el pasos de pasos de pasos. No es necesario que el pasos de pasos de pasos de pasos de pasos. No es necesario que la barracuda allí. En realidad, el pasos de pasos de pasos de pasos de pasos de pasos de pasos en el barracuda. Los pasos de 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 pasos. Entonces, si tu pensas que la señora que está tomando por el pasar de pasos de pasos de pasos. Gracias por ver el video. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, vale, recaudadan el soborno. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, se lo han puesto en nómina. Esto es una estafa. ¡Era absoluta! Ahí encima va a estar bebiendo de guardia. Ahora es cuando se va. Si algo hemos aprendido de la saga Laika Dragon es que nunca es tan fácil. Pero nunca. ¿Por qué? No. 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 Se va a quedar, ¿verdad? No. 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 Es muy divertido. Mi mujer está en el lado. Y ya está. Es muy divertido. Creo que... Eso fue el pecado de mi vida. ¿Es una familia? Dice Marie. Era una buena mujer. No me gustaría hacer nada. 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 Me gustaría hacer nada. Me gustaría hacer nada. Me gustaría hacer algo. Me gustaría hacer nada. Me gustaría hacer algo que me gustaría. Dice que, ¿estás? Me gustaría hacer algo. Seguida de eso. Segunto a ese otroذo. Lo conseguido haber salido. Nos matrimonio durante différents fases. Y cuando la blade lo da una especie de culpa, los que tenía que decirle que la ayuda de que las viñas no son. Y seguro que el abogado también estaba comprado. ¿Puedo admitirme la pena? No es como un dinero de la policía de la policía. ¿Puedo admitir 5 años o 5 años o 15 años? ¿Puedo admitirme la pena? ¿Por qué era eso? ¿Por qué la vida de la policía de la policía? ¿Por qué me hubo así? ¿Por qué había sido un hombre de la policía? ¿Puedo admitirme la pena? ¿Puedo admitirme la pena? ¿Por qué? Si, si no. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué? ¿Por qué? Como el policía que estaba con Ichiban. ¿Por qué? La policía que estaba con el abogado. No, 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 no! ¡No! Con seis meses para decirlo bien, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lámpara más buena! No se ha roto ni nada. ¡Qué decepción! ¡Suscríbete al canal! No tengo pasta para llamar a los del... ¡Qué práctico que es esto! Aún me queda... Más dinero... Y más experiencia. Perfecto. No preguntéis de dónde ha sacado el neumático. ¡Gracias! 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 ¡Venga! Un momento, pero estábamos... Igual. Un momento. Otros colorines. A ver... ¡Hombre! No está mal. No está mal. 390 dólares y más de 500 de experiencia. Casi 500 de experiencia laboral y todo. Dos cajas. Vale. No me ha aprendido un nuevo ataque. Bueno. Ah, pues sí. Qué motivado que está. Me da que este ya no nos va a acompañar. Me ha dejado un calvo. Ya, ya, ya... ¿Y ahora es honesto? ¿Y ahora es honesto? Tomizawa y Kasugan no... Tomizawa y Kasugan no... Mureguino que se dan nada. Ah... Yo no diría que es desperdiciarla, pero se entiende. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, le van a ver que la cara la tiene hecha un cromo, no sé yo si colará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algunas armas se pueden mejorar a formas muy potentes imbuidas con atributos especiales usando dinero y materiales. La mayoría sirven como base para estas transformaciones que pueden comprar en tiendas. Oh, cualquier arma sin ningún tipo de daño ni atributo especial puede volverse más fuerte si la mejora. No, 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 no. Si consigues una, llévala al taller. Hidras de lava, ta, 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 vale. Leño en llamas Bate de alambre Remo tsunami Vamos a empezar con este Venga No, 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 no No, 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 no Oh, y ahora tienen atributo eléctrico Y se queda nada No, 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 no Ah, guay Oh, guay. O sea, vale, como lo de mercenarios. Pues ve gastando dinero para mejorar los servicios. Desde el móvil se puede fabricar, podemos ver lo que hay, pero no, hay que ir a pata. ¿Y este me estaba espiando? Gracias. 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 Gracias.